Una muestra única de 42 bocetos del maestro Diego Rivera, que representa un parteaguas en su obra para retratar el pasado prehispánico de México, visto desde la etapa postrevolucionaria, se presenta por primera vez en Miami, Florida, en el sur de Estados Unidos. La obra, que pertenece a una colección privada, conformada por retratos en grafito y papel, estará abierta a partir del 30 de mayo en el Instituto Cultural de México en Miami bajo el título Diego Frida y sus pasiones en Oaxaca. Los bocetos fueron elaborados por Rivera en la década de 1920 durante una de sus visitas al enigmático Istmo de Tehuantepec, en el estado sureño de Oaxaca, tras su regreso de Europa en donde vivió por países como España, Francia e Italia, donde conoció a grandes artistas como Pablo Picasso. La obra expuesta pertenece a una colección privada y como se encuentra en Estados Unidos no pueden regresar a México, pues toda la obra de Rivera es patrimonio nacional y no puede salir del país. La exposición se presentó en al menos otros tres museos de este país, entre ellos el Museo de las Américas de Denver, Colorado, en el 2001.